¡Tribor! Todo lo dijo Todo con mi dinero Casi a mí un infierno ¿Qué importa que las cantinas corras yo diré yo? ¿Qué importa que las cantinas corras yo diré yo? ¿Qué importa que las cantinas corras yo diré yo? ¿Qué importa que las cantinas corras yo diré yo? ¿Qué importa que las cantinas corras yo diré yo? ¿Qué importa que las cantinas corras yo diré yo? ¿Qué importa que las cantinas corras yo diré yo? ¿Qué major? ¿Qué major? ¡Suscríbete!